Bueno, vamos. Marisa Focarazzo, tarifas en San Martín de los Andes, Neuquén. En San Martín de los Andes tenemos tarifas que van desde 300 pesos para una pareja en un hotel, un hostel 150, cabañas a 660 para 4 personas, también tenemos hoteles que van con mayor monto a 1.400 para 2 personas, a para hotel para 4 personas, una para hotel 3 estrellas, 750 pesos. Tenemos una variedad de servicios y la variedad también de precios. En actividades podemos decir que comida rápida, en comida rápida actividades, van variando también los montos, tenemos comida rápida de 80 pesos a un plato principal y bebida 150 por persona. Y las actividades como cabalgatas tenemos cada 2 horas, 160 pesos aproximadamente. En mountain bike, alquilar la bicicleta, 60 pesos la hora. Rafting día entero, 270 pesos. El rafting se hace en el río Guaún o en el río Aluminé. La actividad de la pesca, que van en una embarcación 2 personas, 600 pesos por persona, incluye toda una excursión diaria. Marisa, nos vamos a Arquita, en Langostura, ¿hay alguna diferencia? Contanos. Los precios son similares, son muy competitivos, no solamente a nivel regional, sino a nivel país. Así que estamos hablando de 600 pesos una cabaña para 4 personas. 500 pesos una habitación de un hotel 2 estrellas para 2 personas. O sea que estamos en precios casi similares. Allí el vallo, si bien en invierno está pleno, pero en el verano, ¿hay actividad? También se pueden realizar actividades, ir a recorrer el centro, como también en Chapelco. Tenemos actividades de verano para que el turista que ha venido a recorrer o no, o quiere conocer por primera vez el cerro, puede ingresar y ver no solamente todas donde están las pistas, sino tomarse algo y caminar a lo largo del cerro. Hablando de Chapelco también y a mitad de camino, muy cerquita, Junín de los Andes, sin olvidarnos de ellos, la localidad más vieja de Neuquén. Junín de los Andes, tenemos actividades de observación y actividades de contemplación y actividades de pesca, pesca, también tenemos cabalgatas y los precios son similares a los de San Martín, un poquito menor con respecto a los campings. El Junín de los Andes se caracteriza por tener el lago de Chulaski en el Paimún. Allí los campings varían por persona 20 a 30 pesos, aparte te cobran un valor del vehículo, 20 pesos y realmente tienen todos los servicios, servicios de agua caliente, ducha, también de fogones, proveeduría y también en Junín uno puede hacer el recorrido de la Ruta de la Fe, visitar el Vía Cristi, que es un parque temático en el cual uno puede recorrer las estaciones que hizo Jesús, también conocer la capillita de la Beata Laura Vicuña y donde están los restos de Seferino Namuncurá, en la comunidad Namuncurá. Sin olvidarnos, creo, si no me equivoco, en febrero la famosa fiesta del puestero. Sí, la fiesta del puestero, es una fiesta tradicional que suma a toda la comunidad y a la gente de la región del Alto Valle de Río Negro Neuquén. Marisa, vamos a Villa Pegüeña, otra zona hermosísima, el lago Aluminé, la propia Villa Pegüeña, Aluminé, localidad. Bueno, los precios en Villa Pegüeña para cuatro personas en temporada alta varían entre 8.50 a 9.00 en cabañas. En complejos de apar hotel varían entre 900 a 1.000 pesos y hosterías en 500 pesos la habitación doble. También tenemos camping, los camping también varían en 60 pesos, entre 50 y 60 pesos el ingreso por persona mayor. Muy bien. Y el tema de los lugares alternativos, no nos podemos olvidar del norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!